Musicalmente comenzó en 1947 con Don Federico Ojeda. Allí interpretó sus primeros éxitos. Después, en 1956, formó parte de la Orquesta Guambalí. Debutó en el Nuria, en Radio Minería y en otros importantes centros nocturnos. Hoy vamos a abocar toda esa época con todos los éxitos de la Guambalí en la voz de Humberto Lozán. Se oye el rumor de un paragonal que dice así El hierberito llegó Llegó Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo queisipo Pa' la hinchazón Traigo a bar el camino Pa' su destino Yo traigo la ruda Pa' el que estornuda También traigo albaca Pa' la gente flaca El apazote Para los barates Traigo el vetiver Para el que no ve Y con esa hierba Se caza usted Hierbero Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo queisipo Pa' la hinchazón Traigo a bar el camino Pa' su destino Yo traigo la ruda Pa' el que estornuda También traigo albaca Pa' la gente flaca El apazote Para los brotes El vetiver Para el que no ve Y con esa hierba Se caza usted ¡Ada! ¡Ja! ¡Ja! Pero traigo hierba Santa Pa' la garganta Y con esa hierba Se caza usted Yo traigo el vetiver Para el que no ve Y con esa hierba Se caza usted También traigo albaca Pa' su destino Y con esa hierba Se caza usted También traigo jesipo Pa' la hinchazón Con esa hierba Se caza usted ¡Ja! Pero traigo hierba santa Pa' la garganta Con esa hierba se casa usted, yo traigo betife para el que no ve, con esa hierba se casa usted, también traigo abrecaminos a su destino, con esa hierba se casa usted, también traigo casey bombón, bombón y chazón, y con esa hierba se casa usted, hierbero. Gracias, muchas gracias, 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 y ahora, escucha. Música 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 Gracias, y ahora, ¿se acuerdan de esto? Que decía, así. Música 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 La basura. Ya se acerca el basurero a llevarse lo que no sirve para nada. Chango, chango, cha-cha-cha. Chango, chango, cha-cha-cha. Va a esconderse que viene la basura. Va a esconderse que viene la basura. No me dejen los papeles basurero. Que mañana usted no viene a trabajar. Yo me escondo basurero pues se lleva lo que no sirve para nada. Chango, chango, cha-cha-cha. Chango, chango, cha-cha-cha. Va a esconderse que viene la basura. Va a esconderse que viene la basura. ¡La basura! ¡La basura! ¡La basura! ¡La basura! ¡Es la basura! ¡No! Cuando te veo con la blusa azul Mis ojos sin querer van hacia ti Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te pongas más la blusa azul Corazón del melón Por Dios no te pongas más la blusa azul Vivir, pensando, pensando en ella, en ella. Corazón del melón, del melón, 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 melón. Corazón. Corazón del melón, del melón, 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 melón. Corazón. Dime qué es lo que pasa por mí. Que no hago más que vivir pensando, pensando en ella, en ella. Corazón del melón, del melón, 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 melón. Corazón. Corazón del melón, del melón, 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 melón. Corazón. ¡Hala! ¡Hala! ¡Cógele bien el compás! ¡Cógele bien el compás! ¡Cógele el baile! ¡Cógele el baile! ¡Esta zampa del ritmo, cha, cha, cha! ¡Esta zampa del ritmo, cha, cha, cha! ¡Anda! ¡Gracias! ¡Buenos días! Saludamos a Humberto Lozán, que nos hizo bailar al final. ¡Humberto! Muchas gracias, buenas noches y recibe el aplauso. Muchas gracias a Televisión Nacional por haberme dado oportunidad de estar esta noche tan magnífica. Hasta siempre, amigos. Muy bien, Humberto Lozano, otra de las figuras estelares de esta noche en el ritmo del cha-cha-cha.